La Sociedad Protectora de Animales de Puerto Rico provee albergue a decenas de perros y gatos sin hogar. El objetivo principal de la entidad Sin Fines de Lucro es erradicar la sobrepoblación de animales abandonados y evitar el maltrato a animales. Nos llegan a veces animales que le llamamos de raza, que se pueden identificar. También tenemos a los reales boricuas, mejor conocidos como sato, que es la mayoría de la población que tenemos ahora mismo. Tenemos tanto perritos como gatitos para adopción. El maltrato de animales es una problemática que ha marcado a muchos de los voluntarios y miembros del albergue. Hemos recibido agolpeados por abuso de puños, patadas. Recientemente recibimos uno que su ojito estaba con una hemorragia interna. Obviamente era maltrato, que no fue otro perrito que lo agredió, sino que fue maltrato de un humano. Se reciben muchos maltrato y el maltrato es un indicio de algo que no está bien en nuestro corazoncito. La ley número 154 se creó para salvaguardar la vida de todo animal. Cualquier persona que vea una agresión a un perrito, a un gatito, pájaro, caballo, pueden llamar a la policía de Puerto Rico. La ley 154 protege a ese animalito. Así que la policía de Puerto Rico ya tiene una división, tiene unos coordinadores en cada comandancia. La Sociedad Protectora de Animales de Puerto Rico elaboró un calendario para recaudar fondos con el fin de restaurar y mejorar las facilidades que se utilizan como albergue. Aquí tenemos una iniciativa de un grupo de profesionales que nos prepararon este calendario. La fotografía de cada uno de los perritos y las mascotas que están aquí, porque hay tanto perritos como gatitos, son de aquí de nuestro albergue que ya están adoptados. En Guaynabo, Erick Jiménez, Meganoticias.